Buenas noches, les estoy presentando algunas mariposas que posiblemente pertenecen al genus Staphilos. Los cuatro ejemplares tienen semejanzas en un punto que llevan en el extremo de las alas anteriores. Aparte de ese punto, los patrones de franjas de las alas anteriores se parecen mucho. Mi primer espécimen de este grupo no tenía las alas posteriores rizadas como los otros tres especímenes. El específico F3-1 fue tomado con un filtro activo en la videocámara, pero sus patrones de franjas y distribución de colores claros y oscuros es el que marca la pauta para identificar a las otras mariposas de este grupo. En el siguiente espécimen que grabé con estas características de franjas y alternancia de colores claros y oscuros, pude asimismo identificar una especie de rizamiento en el borde de las alas posteriores, que ahora puedo entender no estaba presente en el espécimen anterior. El siguiente espécimen que encontré con estas características ya tan notorias mantiene características como las del ejemplar F3-2. No tenía ningún filtro activo, así que es mucho más fácil entender las semejanzas entre estos dos especímenes, no así con las de las características del espécimen F3-1. El último espécimen de este grupo me ha planteado dificultades debido a las semejanzas que tiene, pero se mantuvo con una posición de alas que no permitía reconocer con fidelidad sus características. Sin embargo, lo he incluido en este grupo por los patrones de colores y algunas semejanzas ya he descrito. Dentro de todas las fotos que he revisado, me encontré que la estafilus massans mantiene características que he observado, en las mariposas que acá presento. La estafilus massans me dio el motivo para empezar a investigar el genus estafilus y me encontré con que muchas de las mariposas de este genus mantienen esas características que ya he observado en las mariposas que he presentado en este video. Particularmente la massans tiene los mismos patrones, pero carece de los bordes dentados en las alas posteriores, mientras que la estafilus jaillus sí tiene esos bordes ligeramente dentados. Los genus corgota, boia y estafilus tienen esa característica de tener los bordes de las alas en forma de pequeños rizos muy, muy notorios. Los genus corgota, boia y estafilus,